Bueno, bienvenida nuevamente, Micaela, después de unas breves vacaciones, ¿no? Merecidas, pero breves. Sí, breves, muy breves, a mi gusto. Le decimos a papá que tiene unos días más. Sí, por favor, los necesito. ¿Querés usar esta cámara? Sí. Necesito más vacaciones. Me gusta la cara, me gusta, me gusta, te labura la culpa. Por favor, papá. ¿Y papá puede decir que no? No. Sí, obvio que dice que no. No se rinde ante eso. Bueno, bien las vacaciones, camino del vino, bien. Sí, de todo, muy lindo. ¿Cómo predispone eso, no? Sí, hermosa, aparte unos días increíbles, la verdad que genial. Genial. Bueno, excelente. Ahora de nuevo a Mar del Plata, ya de pleno de trabajo, hablemos de libros. De libros. ¿Qué hay? Todas novedades, porque me fui, obviamente, y llegaron cosas súper nuevas para traer al programa. El primero se llama Historia Clínica, es el segundo tomo, el autor ya tenía otro. Y lo que conocemos, lo que él hace es reconstruir la historia clínica de personajes de la historia. Cómo murieron, ¿no? Es realmente excelente. La verdad que está buenísimo. Sí, la verdad, muy bueno. Es un modo de abordar la historia distinto. Claro, porque las biografías, lo que vemos en los libros es un montón de cosas de su historia, pero no cómo murieron o por qué o qué enfermedad tuvieron o a qué edad y todas esas cosas. O sea, la salud no es un tema primordial en las biografías. Claro. Entonces, lo que él hace a partir de lo que está editado, del plano psicológico también de estos personajes, una investigación buenísima, recrea la historia clínica de un montón de personajes. Está muy bien, porque además, muchas veces, el modo en que vivieron esos personajes, el modo en que murieron, tienen que ver con desencadenantes que tuvieron que ver precisamente con el curso de la historia. Claro que sí. Así que, por ejemplo, ahí está Beethoven, Tutankamón, que falleció a los 19 años. Una historia, bueno, inédita, ¿no? Saber cómo falleció. Así que, la verdad que es súper, súper interesante. Y es el segundo tomo. Tienen el otro de Daniel López Rossetti, que es un clínico y cardíolo argentino, si quieren empezar por el primero. Muy bien. Con prólogo de Felipe Piña, ¿no? Claro. Que también ha laburado en eso. Vamos acá, mirá. La magia de la vida de Viviana Rivero. Ella es la número uno en novela romántica. De hecho, ahora una de sus novelas va a llegar a la pantalla chica. Va a ser una serie coproducida con España. Mirá. Y esta es su última novela, que tiene un viaje en el tiempo, transcurre en la actualidad hasta los años 50. La protagonista se llama Emilia, es una periodista argentina, que viaja a Florencia a escribir artículos sobre comida italiana y a investigar algunas cosas que le encomendó a su padre. Así que habla, es una historia romántica, porque descubre un nuevo amor, un inesperado amor. Entonces habla sobre las segundas oportunidades y esta cosa de viaje en el tiempo y amor, sobre todo, una novela romántica. Muy bueno, es una gran autora. Me encantó, me encantó la historia. Y aparte tiene que ver, el canal me está por mandar a hacer un seguimiento a la cocina italiana. Estaría bueno, ¿no? Sí, va a ser un programa especial. No creo, Pepe. De Florencia. Bueno. Florencia Chévez, la hija del campeón. Es la segunda novela de esta periodista. Exacto. Especializada en policiales. Especializada en policiales. Sí. Transcurre Mar del Plata en el año 1982 y es la historia de su protagonista que se llama encarnó una relación bastante unida, digamos, por esto que le había pasado cuando era chica y tratan de encontrar a esta persona que anda suelta por ahí. Bueno. La verdad, muy interesante. Algunos puntos que podrían relacionarse con hechos que ocurrieron en Mar del Plata. En la realidad, claro, sí. Suele tener esto Florencia Chévez en su primera novela y en esta, cosas que se pueden unir con la realidad. Después te la niega, pero puede ser y está buenísimo. Pero están, claro que sí. Y tiene un ritmo súper de película, así que no lo podés dejar de leer. Eso está muy bueno también. Bueno, excelente. Tres libros que se van a ir la semana que viene, que te podés ganar, así que metés y te participás. Vamos con Anita, que tiene ganadores. Los ganadores llegaron. Vía Coaxil llegaron los ganadores. Lucía Vile se lleva El misterio de los estudios Kellerman. O sea, este Pamela Del Oso se lleva en cambio de Stani. Y Noelia Leiva se lleva Si pudiera Volver Atrás. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Mica. Como siempre, impecable. Gracias por las recomendaciones, por los libros. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, siempre pendientes y con muchas ganas de leer.